¡Vamos allá! Y si hay hitos de llorar Porque no es para menos Tres años no Tan como para entender Que esta vida vaya en serio Tenga paciencia Que cuando ríes Sufrir firmamento Y si de pronto Saca el temperamento No tenga nada que deber Sabemos bien Lo que hace el buen castigo al tiempo No se preocupe Por darle al niño valores Que si eso ya se los enseño Yo en la casa Pero el cariño Que le dé Tengo que claro En el poema que aprenda A despreciar la ignorancia Y no No enseñaré Sin saber comprender Que quiere decir la verdad Pa' que no lo puedan engañar Cuando firme una hipoteca También Cambiará alguna vez De sitio de compañeros En el guirio rumano Y en esa forma Aprenderá Por si tiene que ir a parar Y convivir A otro país Que haya ocurrido Respetelo Y vuelvo mayor Para que siempre Le respete usted Para eso Deje de su profesión Y no me pierda Ni un segundo Que tiene su gran El futuro del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!